que tiene estadística, en realidad si vos ves esto que es el sistema integrado de información social es un sistema que lo que te permite es hacer seguimiento de todos los programas sociales o de los subsidios o de las herramientas, pero además de los referenciados que tiene un ciudadano de Tigre entonces vos vas a tener familia Vélez, un celíaco que recibe la tarjeta de celíaco hubo que hacer una asistencia crítica porque sufrían una inundación lo tenés todo en una base cargada y te permite además tener economía de recursos porque a veces te pasa que un pedido de una misma familia te entra por una y por otra entonces eso es la mejor forma de tener en un mismo lugar cargar toda la información de demanda de ciudadanos o tenés esto que en realidad es un sistema que estamos poniendo en marcha de fotografía 360 grados del municipio de cada una de las calles que lo que te permite es, por ejemplo, controlar la cantidad de metros de publicidad que tenés en las paredes controlar hacia abajo el nivel de bacheo controlar que la empresa de pago por celular, que es la de estacionamiento tenga las demarcaciones y las líneas divisorias de los estacionamientos y así, digamos, un sinnúmero de cosas, controlar que la boda esté evidencia en esa cuadra bueno, eso se va a hacer, digamos, como sistema fotográfico permanente en 360 grados en toda la superficie del municipio esas son algunas de las cosas que estamos poniendo en marcha la posibilidad también de utilizar códigos QR en diferentes lugares para, por ejemplo, en este caso es una demostración de una persona que beneficia de un plan social entonces nosotros tenemos la posibilidad de escanear su código QR entonces estamos viendo la información de esta persona en donde podemos identificar cuáles son los planes sociales que tiene y al mismo tiempo poder después ingresar y ver puntualmente, en este caso en el CIS los planes que tiene justamente esa persona el editorial de las solicitudes, pero también los mismos planes sociales que tiene relación básicamente esto es para que trabajen los asistentes territoriales y los asistentes sociales en lo que es el seguimiento de la demanda en cada uno de los barcos porque muchas veces lo que sucede es que la misma persona que está asistida en un grupo de afinidad como puede ser una entidad intermedia también está asistida de manera directa producto del trabajo del centro de salud del asistente social entonces para tener una economía de recursos lo más inteligente posible hace falta tener un buen sistema de información lo mismo, digamos, se produce con lo que son las multas de tránsito o las multas de los inspectores muchas veces, ¿qué pasa? pasa que cuando el inspector, digamos, está en el trabajo de calle no tiene control porque en realidad tiene el talonario y después llega a un lugar y carga o no carga distinto es cuando tiene la obligación de hacer la carga en el momento de cada una de las multas o infracciones eso lo que evita es la discrecionalidad eso lo que evita es la posibilidad del inspector de burlar de alguna manera las contravenciones que tiene que determinar digamos y además es una herramienta de información valiosa para el currador de faltas para la gente de tránsito y para nosotros esto acompañado del sistema de radares que ponemos en marcha en los próximos meses obviamente nos va a permitir mejorar mucho la capacidad de respuesta de todo lo que tiene que ver con multas e infracciones detrás es un mecanismo de transparencia también es un mecanismo de información de información veloz cuanto más veloz y menos intermediarios tiene la información más eficiente, más transparente es ¿cómo se lleva acá?